No, 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 no puede ser, es Televisa, probablemente están diciendo una mentira. AMLO dijo lo siguiente, extiendo mi mano franca a Salinas y a Diego Fernández. Bueno, aquí lo explican, pero dije no, vamos a buscar. Entonces busqué y busqué y está en todos los medios, entonces pues es algo que sí ocurrió. Este es el diario Debate, aquí una bella foto, panorámica, con gente muy decente, ustedes ya identifican a quién me refiero. En los cierres de campaña, López Obrador con su cantaleta, según López Obrador, ambos políticos, refiriéndose obviamente a Diego Fernández de Ceballos y a Carlos Salinas, no quiero terminar sin mandar un mensaje a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos, con todo respeto. Según López Obrador, ambos políticos operan políticamente para tratar de frenar su llegada a la presidencia. Tengo información de que están muy activos tratando de unir al PRI y PAN, sobre todo arriba, en la cúpula, para enfrentarnos y están alentando la guerra sucia, asusando, bla, 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 bla. Yo les digo que se serenen, que se tranquilicen. Nosotros no le vamos a hacer daño a nadie. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de todos los mexicanos. Les recuerdo que no es mi fuerte la venganza. Nosotros no queremos venganza. Nosotros buscamos que haya justicia. Y siempre, léanlo bien, y siempre van a tener extendida mi mano, franca y sincera. Saludos.